Nos hablabas de una transformación que tuviste en el interior, en tu interior, cuando hiciste Gospel. Platícanos un poquito de eso. Ok, Gospel, no sé si has visto la obra. No la vi. Es una obra de Broadway que trajeron a México. Y hablábamos todo el tiempo de Jesús, ¿no? Y es un libro que habla de las parábolas. Y como con juegos, mostrábamos de alguna manera ciertos mensajes. Estuve con José Ron, con Ana Victoria, con Oscar de B7. Y donde me di cuenta de todo esto, de lo que estamos platicando ahorita, que realmente la solución y el remedio para ser felices está en nosotros mismos. Y tenemos que empezar por cambiar nosotros si queremos ver un cambio afuera. A mí me tocó transformar mi vida al 360 grados cuando muere mi hijo de 13 años. Y tocar el cielo para poder encontrarlo. Y entonces buscar y buscar y buscar. Y gracias a estas filosofías, ideologías o fe o lo que ustedes quieran creer. Pero gracias a esto y a la divinidad que yo sí creo. Es que a mí me ha salvado, me ha sanado. Y entonces toco estas partes del perdón y todo lo que tiene que ver con el interior. Que lo tenemos que hacer. Pero es muy difícil. Yo creo que todos para llegar a eso necesitamos sí tocar un sufrimiento. Dicen que no hay dolor más grande que la pérdida de un hijo. Y lo siento con todo mi corazón. Ay, Alex, gracias. De verdad. Y eres un ser humano bellísimo. Y por fuera y por dentro. Mira, podemos poner esta canción que se llama Todo a pulmón. Ahorita que estamos... Uy, esa sí la voy a tocar. Y esta canción, te digo que... Híjole. Yo creo que cuando los dolores nos hacen... Ay, Dios. Es que... Ya vamos a llorar los dos, Dios mío. Es que el dolor nos hace sacar lo mejor de nosotros mismos. Tenderme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma bellera. Esta canción aplica para todos, ¿no? Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas. ¿Por qué espera? Porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera, y la estrofa de mi última canción. Cada fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Todo al pulmón, todo al pulmón. ¡Qué bonita canción! ¡Con lágrimas en los ojos, Alec! ¡Ay, Dios mío! ¡Bravo! Me encantó, me encantó. Tú eres cantante, cantautor, porque también compones. Compusiste una rola ahí muy padre. Mira, Corazón Confidente fue una canción que le hice, esto nadie lo sabe, te lo quiero compartir. Oye, gracias. Tengo unas grandes amigas que viven en Querétaro, y les digo las hermanas, entonces ellas me dicen ¡Hermano! Y yo les digo hermanas, las quiero mucho. Y Paloma, una de mis grandes amigas, le dieron anillo de compromiso cuando tenía ella 24 años, yo tenía 21 en ese entonces. Y de pronto, le quitaron el anillo de compromiso. No, o sea, el cuate se arrepintió y le digo, a ver siéntate, y le hice esta canción, que se llama Corazón Confidente. Y se le dice Jeans, y por eso dice la letra, ¿y qué te crees que me liberas y me dejas? En pleno cataclismo, en plena ciudad. Ella se vino de Querétaro a vivir a la ciudad. Entonces, oye, quiero una carnalito, ¿me dejas aquí? ¿No? Dice, ¿y qué te crees que me liberas y me dejas? En pleno cataclismo, en plena ciudad. Debe ser que esta historia no se acababa en ti. ¿Quién se encarga de rompernos en pedazos, destruir en tres segundos, aquel juramento que se espuma detrás de ti? No hay poder más grande mujer que nosotras misma. Oye, Juan. Corazón Confidente, corazón que no mientes, corazón o que sueltes, corazón confidente, corazón que también es. Oye, pero más exitazo, caballero. ¿Qué sentías? Pues padrísimo, porque ahorita de pronto llego a una boda o alguna fiesta y la ponen. Y bueno, me emociono como de pronto los grupos de chavas gritan en la parte de no hay poder más grande mujer que nosotras mismas. Comenzaremos por las clásicas preguntas ciudadanas. Por favor. Y empezamos con esta entrevista de palabra a palabra. Me encanta. Democracia. México en el 2019. ¿Tu personaje favorito? Mahatma Gandhi. ¿La música? La música es la voz del silencio. La música es lo que te acompaña cuando estás feliz, cuando estás triste. Es la confidente más hermosa que podemos encontrarnos. Y es una compañera que nunca te va a hacer infiel. Es tan fiel. Para mí me ha dado tanto, tanto, tanto la música que la respeto y le soy muy fiel. ¿La familia? La familia es el lugar al que podemos volver siempre sin preguntar y vamos a ser aceptados como somos. Y es para mí lo más grande. Dos últimas. México. El mejor país del universo. Si tú ves en mis redes, no me canso de decir mi México mágico, mi México. Y es un lugar que quisiera que todo el mundo conociera. Y que quisiera que todos se sintieran y nos sintiéramos cada día más orgullosos. Porque es el país más bello que puede existir. Y por último. Alex Sirvent. Que quiere ser una mejor persona y que quiere trascender a través de la música y a través del amor. Con canciones, con personajes que te diviertan, que te alegren. Y una persona que viene de paso y que está disfrutando cada instante de su vida. ¡Oh, yo! Muchísimas gracias. ¡Ay, Dios mío! Muchísimas gracias. ¿Qué te pasa, Mérita? Muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias. Eres una hermosa. Me encantó la entrevista. Muchísimo, muchísimo. Gracias por el realo. ¡Uuuuh! ¡Este!